La principal diferencia entre la gasolina low cost y la normal es el precio, algo que a muchos hace dudar de la calidad del combustible que venden estas estaciones de servicio, si realmente suponen un ahorro o si usar ese tipo de carburante puede acabar derivando en una avería en el coche. La primera razón por la que este combustible es más asequible tiene que ver con que las gasolineras low cost ahorran costes prescindiendo de personal y recurriendo al autoservicio. El segundo motivo está relacionado con la estructura de la estación, más simple y plana que en las estaciones convencionales. Sobre la calidad del combustible, de la que muchos dudan, es exactamente igual que la normal. Todo el combustible que se vende en España deriva del mismo petróleo que se importa. Ahora bien, las diferencias entre los distintos tipos de gasolina y diésel aparecen en que cada marca añade una serie de aditivos para mejorar las propiedades del combustible. Estos mejoran el rendimiento y la eficiencia del carburante, lo que se puede traducir en un aumento de la autonomía por depósito y en una reducción del consumo. Pero estos aditivos los incluyen todas las marcas, incluidas las de gasolina low cost, así que el combustible es de calidad en todas las gasolineras. Los verdaderos problemas que podemos encontrarnos en estaciones de servicio, sean o no low cost, tienen que ver con la limpieza de los sistemas de suministro, como los filtros o canalizaciones, los tanques de almacenamiento del combustible o la posible manipulación de los surtidores. ¡Suscríbete al canal!